Bueno pues estamos aquí con la conejita roja en el bosque de los zombies creo que se llama este es de Prutich, os dejaré el código en la descripción, podéis dejarme un like ahora mientras os cuento esto te despiertas después de un accidente de coche y estás muy muy dañada el camino hacia la ciudad está bloqueado, tendré que ir por aquí he visto una pequeña intro pero tampoco nada super raro, opcional tenemos que encontrar cuatro papeles, o sea cuatro rollos de papel de baña así que hay que buscar por todos los lados que es como un objetivo de estos y como estoy diciendo en este mapa hay zombies, hay zombies pero zombies 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 de... probablemente encuentre ayuda en esta casa vale, me meto para esta casa el papel de baño es también como una jugueta así que supongo que la ruida, vale, eso será aquí hay un cofre, algo está mal aquí ya lo veo todo bien, me he puesto este pico porque es como una linterna, vale ojo botiquines, bueno, a ver, estoy a uno de vida, me he desactivado el HUD con todo que es más o menos para que veáis bien el vídeo y me lo he venido a desactivar en el perro momento porque aquí aparentemente voy a necesitar armas y todo esto, vale algo está mal aquí no lo pido ¿tengo que salir de aquí o...? es uno de estos mapas de... es uno de estos mapas de los que tienes que... vale, ahí no era y creo que he perdido toda la vida de ese salto y creo que he perdido toda la vida de ese salto algo está mal aquí es que sigo sin saber que está mal aquí no, no lo pillo yo del futuro sé que me estás odiando ahora mismo porque estoy tardando como medio año en encontrar lo que está mal aquí que luego será súper obvio pero claro como no lo estás haciendo tú ahora, eh, cabrón pues no es tan súper obvio me he muerto eh, hay más... si, tío, espera, 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 espera a ver dos, eh a esto hay más casa por ahí abajo o sea que... aquí tendría que haber un falso suelo, tío tiene que haber un falso suelo por cojones mira, 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 mira por aquí se puede entrar o no sí, por aquí se puede entrar la cama se puede picar la cama se podía picar una habitación secreta y que sí secreta, chaval cabrón es puede picar la cama vale, por aquí se supone que ya hay zombi por lo que ves porque creo que se habéis confundido con el este voy a echar un botiquín espero que seré tonto si los puedo tener los tres, ¿no? me voy a echar unas benditas y le voy tirando porque creo que es otra pistola no, vale vale, yo estoy a 75 así que vamos a por esos zombis aquí está el primero vale, a lo mejor necesito una cosa del juz un momentito vale, he activado dos cosas que ha sido la retícula para ver hacia dónde estoy disparando y la vida pero ¿qué demonios? ¿por qué me ha atacado? realmente no me ha atacado yo le he metido tres tiros en la cabeza y pues ya está madre mía es que tirito me ha llevado vale, lo bueno es que creo que no reaparecen vamos a comprobarlo no reaparecen que esté a uno de vida lo puedo hacer aquí toda la jugadinha te va a acabar matando te va a acabar matando y es que no me quiero curar me da mucha pereza es que él tiene un escopete y yo tengo un fusil de infantería tío, esto es como ilegal de esta ya muere ese, cabrón que prefire me ha llevado sabía que estabas ahí guardío ¿qué hay otro? ¿qué son estas cosas? ok, vamos a escalar esta montaña me ha muerto más tu madre de verdad, estoy sorprendido de cómo de malo soy porque es que está hasta quieto el tío pobrecito esto es bullying ¡ay, otro! ¡ah! ¡qué hijo de su madre! ¿dónde está este? ¿dónde está? ¿cómo me está atacando y yo no lo puedo ver? pero bueno esto con caperecita roja pues no puedes hacérselo bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno bueno, pero bueno pero eso te ha ido pensaba que solo me iba a dar una bala o algo así ¿dónde está este tío? tengo que cargarmelo, macho no lo pillo ¿dónde está? ¡oh! ¡está arriba! ¡está arriba, tío! ¡está arriba, tío! es que ni modo de que yo le dé sin que él me dé a mí es que me humilla vale, pero tiene poca vida tiene poca vida se llevó dos tiros 38 y 38 son 70 y pico otro tiro y yo muere ¡ah, puto! ostras, pero estos todos me has pegado unos sustos, tío ¡guau! no miras hacia abajo ya casi estamos ahí mira, chaval te digo yo a ti ¿cómo me...? vale ese era el plan no mirar hacia abajo si miras hacia abajo te pasa eso me caigo de nuevo vale esto es fácil mira, atento aquí y aquí aquí pero por favor ¿cómo se me está complicando tanto este salto? tengo que encontrar que... tengo que averiguar que está pasando aquí vale por aquí tienen que haber más zombies ojo hijo de su madre si es que lo sabía vale aquí aparezco inmortal 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 mi culo bueno, sí inmortal, sí vale, vale verdad a ver qué llevo a ver, me va a curar me va a curar y continuamos vale aquí estamos otra casa otro gofe hijo de su puñetera madre tío es que encima me pone de las peores armas para matar zombies ¿sabes? pero otro más pero otro más pero otro más es que es un cachondo mental tío vale creo que así más o menos vamos bien también te digo que con un solo arma ya me lo podía haber hecho pero bueno otra casa que libro más extraño dice que la gente de este bosque fue convertida en robots zombies armados pero ¿cómo? es una buena pregunta vale aquí abajo no hay nada así que esta casa no tendrá secretos por aquí a lo mejor hay algo que a lo mejor es el rollo de papel este raro no no he encontrado un minosoro también os digo pienso que debería de seguir este río por un ratito vale si tú lo piensas pues yo no voy a ser gente what the fuck vale ahí está más escudos grandes yo me lo voy a llevar eh pero siento este yo me lo yo me lo tengo que llevar joder tu puñetera vida tío vaya arma este que hace más daño ojo está ahí arriba vale otro más este proliste es un gracioso tío de la vida me estoy llevando unos sustos con la tontería a ver si encuentro los rollos de papel estos nada tres tiros de la pierna ¿por qué no le das escopeta? vale ¿dónde estás? ahí no lorito fernández tío es lorito fernández ese bot es botcito fernández tío voy a echar un mini creo que aguanto una bala y otra bala ¿dónde estás? ¿dónde estás? bolsito fernández? pero si es que es el mejor de su casa vamos lorito muere si hay otro que arriba ahí ha muerto aquí está botcito fernández vale ahí está hijo de su madre ya no hay más ¿no? hay como tres más pero si es que les ha puesto la puntería impresionante tío ¿cuál es puntería mala de esta? lo bueno es que cuando reaparezco tengo así como tres segundos de inmortalidad puedo tancar balas que es en parte guay te tancas la bala y tú no me atacas un culo no tengo munición tío ¡y hay otro! Dios mío Jesucristo de Nazaret vale debería de mirar en esta pero que hay otro pero produce ¿cómo te llames? tío ¿pero qué te pasa? ¿qué te he hecho yo? ¿qué te he hecho yo para merecer esto? ¿dónde está? tengo tres balas tío aquí arriba hay otro pues nada es que les ha puesto vamos Jesucristos tío salgo corriendo hacia aquí tanqueo esa balilla 27 se ha puesto a recargar ahí un momentito me ha dejado a dos de vida tengo tres balas de esto me voy a tener que curar todos los escudos como no me cargue este tío ahora estoy muerto por favor no muy fuerte no muy fuerte de verdad de verdad otro libro según este texto la gente que fue ¿cómo? la gente fue transformada por platos gigantes por satélites de platos gigantes de comida ¿qué cojones dices? anda la pistolinha está rara que no sé yo si me valga para algo es que qué raro me parece que hay un desgraciado por aquí a ver aquí es la parte de puzzle ya otra vez vale por aquí tiene que haber algo como para seguir no hay rollo de papel higiénico tío no he visto ni una sola rollo de papel justo aquí debajo como aquí debajo hay un rollo de papel higiénico ahí abajo tío por favor skin de conejo mira un salto raro aquí está wow maravilloso has encontrado un rollo de papel higiénico de dos vale muchas gracias me podía haber dado balas también ya que estaba porque mira como voy de balas y no me ha dado ningún su fusi me tenía que me tenía que recargar la pistola me voy a meter más balas por aquí zombies robots armados un satélite gigante de platos tío esto suena como un videojuego vale si en parte si donde están los zombies ahora no me vas a pillar si se yo que eso es una ese cofre de ahí es una bailada que puto raro que puto raro que no lo sea ya volverá por ti escopeta que si que raro que raro que raro dame balas ya hombre prudits pero que mierda de esto 100 balas donde te crees que voy yo con 100 balas tío es lo rápido que se gastan 100 balas más me vale no caerme aquí más te vale tiene que haber un robot por aquí pero no lo estoy viendo y me van a disparar cuanto no lo vea y me van a asustar es que para eso está tío no estoy viendo ni uno solo para asustarme cuando me cago en la puta encima tiene una mierda de vida tío es que estoy hasta por reiniciar y volver a por el otro bidón pero nada pasa pasa dios necesito encontrar una salida de este vale 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 ojo que ahora sí ojo que ahora sí vale me meto el sorbete aquí no sé es que es que no me dan balas de nada no me dan balas de nada y esto con una bala me contarás todo a mí donde voy debería de quedarme aquí arriba vale por aquí no hay me cago en tu puta existencia zombie tengo 23 balas de esto y 135 de lo otro que también se va a acabar que está muy claro dame balas muchas gracias de verdad te lo juro estaba a punto de cagarme en todo pero bueno ¿de qué más tengo balas? ojo tengo 100 balas de franco tío ahora sí que sí son 100 enemigos 100 balas de franco tío me renta bastante más es que claro este mapa está pensado para 4 personas pero yo lo juego solo porque ¿para qué quiero yo 4 personas? qué tonterías de verdad esta agua supongo que sí que podré tocarla sin problema alguno aquí y otro más son 100 balitas tío otro más se ha quedado a gusto poniendo zombies aquí tío y le doy 100 justo cállate hombre para allá arriba hay un de estos tío hay un poco de higiénico allá arriba joder tengo que encontrar cómo subir allá arriba por aquí tiene que haber más si es que lo sé yo si es que lo sé yo es que eres un tonto Rudy tío de verdad te has quedado más a gusto poniendo mierdas de estas hostia tengo 3 bidones tío toma quickscope furtio es que no me quiero echar los bidones porque luego lo voy a necesitar tío estoy jugando yo solo de momento mira no tenía pensado hacerlo pero por aquí tiene toda la pinta de haber uno de estos tío me cago en no 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 reinicio aquí arriba tiene que haber uno de estos tío me cago en la puta que me he tomado los escudos y he reiniciado que lo he estado escuchando ahí pero como que vale ahí está aquí hay uno aquí hay otro que lo juro que este hombre se ha quedado super a gusto poniendo robots de estos de verdad poniéndolos puntería madre mía ahí sí que se ha quedado a gusto el desgraciado vamos a ver otros robots de estos es que tiene que haber más por aquí es que no te creo que hayan sido solo dos van a haber más me van a disparar me van a enfadar porque me voy a asustar es que va a ser eso disparadme ya hombre es que tiene que haber algo aquí yo voy a salir corriendo por aquí tiene que haber algo buscar otra manera de entrar otro teléfono roto me cago en hay otro arriba como no es que te lo he dicho tenía que haber más gente aquí este hombre se ha quedado más a gusto se ha quedado más a gusto poniendo mierdas de estas tío también te digo que estoy orgulloso de que esto lo está haciendo yo solo porque llegamos a ser cuatro aquí ahí está su cabecita llegamos a ser cuatro aquí y sí que no me dan los bidones de plasma y nada voy a la mierda vale ya estamos voy a tener que meter más cortes en este vídeo es que entre lo que me tengo que curar por todo lo que se ponte aquí y ya entró el cofre entre todo lo que me tengo que curar por lo que me voy a quitar aquí atentos atentos este quicksuit como se lo acabo de fallar hay flipado y máquina mira me ha tocado va a parecer que no pero me ha tocado sí me ha dado que se ha quedado vamos a gusto o no lo siguiente tío mira mira la cabecita guarro es que no se les ve ni siquiera casi esto es para que yo me asuste esto es para que yo me asuste eso era para que yo me asuste si es que lo sé yo si es que lo sé es que lo sabía tío vale no me ha disparado es que no había nadie un videocito de estos me lo meto aquí y ya está vale la conejita roja sigue en su camino hacia la salida del bosque de zombies aquí arriba hay otro desgraciado de estos atentos al quicksuit como se le acabo de fallar si de aquí le veo la cabeza de verdad que tontería hay otro escucha una escopeta yo por aquí tú te la llevas en el pecho yo no sé de verdad cuando se me va la esta tío vale ya sé que me estaréis odiando muchísimo porque estoy metiendo aquí una de corte que la mitad son demasiados pero es todo por no morir tanto ¿sabes? porque como no me ponga que hacer estos cortes me voy a morir a cada rato vale cerrado aquí adentro no hay nadie vale perfecto saltito pero bueno me va a pillar justo el ángulo un robot y me va a reventar si es que lo estoy viendo oh abierto vale ha dicho au vale otra puerta cerrada si es que por qué no me sorprende tío es que para ser zombie robots raros están súper bien coordinados tío esto va a ser este parkour me suena me suena rana también te digo vale vale pues supongo que será por aquí por aquí no hay nada ¿no? ojo por aquí no te olvides irte a casa vale otro más ¿qué pasa tío? o sea es que le apunto a la cabeza y de repente me mueve la esta a tomar por culo este ordenador está desbloqueado de acuerdo a los documentos esta es la planta que conviene que convierte a la gente en robots zombies tengo que encontrar más que raro me parece que ahí no hubiera nada vale entonces no había que hacerse aquí la de tonto lavar por favor yo quiero ser un robot zombie pero mira que puntería tío señor se ha quedado de un a gusto poniendo robots aquí de mierda justo justo si es que sabía yo que este me va pero tío te lo ha sido en toda la cabeza venga hombre a través de la pared también me ha sido buena idea al final traerse el sniper porque me suena que va a haber otro aquí que raro me parece va a haber otro si es que ya lo sé yo voy a bajar por aquí por lo que pueda pasar pero es que aquí abajo va a haber otro y me va a asustar aunque sepa que está aquí aparentemente no aparentemente aquí abajo no había nada o si 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 hay cosas si ahí hay otro que raro punto de control vale estoy jugando como una ratilla también os lo digo cálculame esto cálculame esto no me lo calcules no me lo calcules lo has calculado demasiado bien tío 100 justo de verdad voy a quedar lento el pecho va a haber más por aquí si es que está claro vale este de momento me está disparando así que le vuelo la cabeza ahí arriba a la izquierda hay otro super a gusto se quedó el cabrón aquí a través de esto y no me puede dar perfecto uy que venita de verdad tío de verdad ya está ¿no? ya no queda otro y aquí arriba otro ¿otro? ¿en dónde? ¿en dónde? ¿en dónde? es el de arriba se quedó pero super a gusto tío él estaba en su casa pulsando tenía un botón gigante ¿sabes? cada vez que lo pulsaba pues ponía un coso de esto ¿sabes? ponía un robot de los guapos y nada en siendo en siendo veces que podía tocar ese botón él los tocó todas tío todas a este sí que no le podía sniper otro robot aquí otro ordenador si leo el mapa correctamente el satélite de platos está en la parte de atrás de la fábrica tengo que destruirlos qué raro me parece el agua aquí parece muy un healthy muy poco saludable no debería caer aquí si tú crees que no tienes que caer aquí no voy a ser quien te diga que no sniper aquí vamos cremita pura otro más ¿en dónde? está ahí arriba o aquí enfrente no sé ahí enfrente hay otro ahí enfrente hay otro qué raro me parece aquí arriba hay otro es que hay otro qué raro me resulta tío pero no te caigas que es muy complicado llegar ahí creo que desde aquí llego sin problema sin problema sin problema hola robot mirad 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 qué penita qué penita a la próxima lo intentas mejor es muy raro me resultaba esto también aquí hay otro papel de baño me he encontrado me he saltado un papel de baño había otro que sabía dónde estaba pero me lo o sea no lo cogí vale entonces me he saltado uno que fijo que estaba en el tejado o algo no me deja abrir esta puerta que raro el agua aquí es un healthy a mi conejo es tonto te lo juro bueno algo cerca de algo pues se te jode todo ay te odio Bruditz lo malo esto buah si podía hacer esto porque me tomo el bidón verás como muero luego qué raro aquí va a haber checkpoint aparentemente no tengo que jugármelo un poco más utiliza esta puerta solo si necesitas ayuda para la siguiente pelea de jefe ok los platos del satélite deben de estar justo debajo de nosotros debajo de aquí para destruir no sé qué vamos a liberar este bosque de esta plaga vale no hay ningún trolito nos conocemos colega vale 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 cuántas balas tengo tengo un mil y pico no hay army ni perigual pero tengo un mil y pico balas muy bien muy bien lo has pensado genial solo en caso de emergencia necesitamos más de aquí no necesitamos nada más se va a quedar esta puerta así que nosotros la hacemos de una mira así mira como bajamos a la boss fight destruye los platos de satélite el fin está cerca gracias por jugar mi mapa espero que te haya gustado miedo me da es que miedo me da es que aquí tiene que haber 500 zombies tío con lo a gusto que se ha quedado al principio aquí vamos 5000 mínimo vamos a rezar vale 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 que si coñazo chaval voy a bajar disparando y ya no he dado ni una sola bala vale me he cargado a uno me he cargado a uno está funcionando mi estrategia de bajar sin vida chicos yo creo que lo voy a dejar aquí porque está mal hecho el mapa y por más que ostras vale ahora estoy viendo que me tengo que cargar las naves yo cargándome a los zombies de mierda pues nada el plan va a ser ese bajar tres misilazos que los zombies me den igual vale 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 ese es el plan vale 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 me quedan dos naves más y creo que gano y ya está la partida ahora estoy preparado aquí lo llevo yo lo llevo a 20 bebidas se me ha quedado ese vale me queda este y otro más bajamos tiramos 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 uno dos dos ¿Dos? ¿Cuánto lo habré dejado? Le quitan muy poco, ¿eh? Y es que me pillan el aire, tío. Voy a tirarme. Pero, tío, pero, tío. ¿Cómo? ¡Ah, verdad! Son cuatro balas, tío. Vale, 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 vale. ¿Preparados? Oh, quedan dos, quedan dos. Quedan dos de ese lado, tío. Quedan dos de ese lado, no lo sabía. Vale, lanzador cuádruple. Quiero punts, tío. Que esto no quita nada. Vale, aquí lo tengo, ¿eh? Vale, ahí le he hecho daño, le he hecho daño. Le he hecho pupita, le he hecho pupita. ¿Cuánto estás? ¿Cuánto estás? Cuatrocientos cuarenta. Vale. Una vez más y ya. Vamos. ¿Vale? ¿Ya está? ¡Vamos! MVP. Madre mía. Bueno, espero que os haya gustado. Porque me cago en la puta lo chungo que ha sido. O sea, os lo juro que este mapa parece sencillo y todas estas cosas, pero ha sido chunguísimo, tío. O sea, ha sido de... Vamos, me cago en todo, tío. Dejadme un like por ahí porque esto... Si esto no se merece un like, no sé que se lo merece. Porque me cago en todo. Yo disparándole a los robots en la final cuando tenía que disparar las cosas estas. Pues nada. Si os ha gustado, pues voy a intentar traer un poco más de esta serie yo solo jugando a mapas de estos de puzzles. Y bueno, dejadme un like, suscribiros, lo que queréis. Podéis poner la campanita para enteraros de si me pongo en directo o cosas así. También tengo Twitch, tengo Insta, lo tengo debajo. Y nada. Espero que os haya gustado y hasta pronto. No, 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 no.